Continuamos con más de noticias, Ciclo Bovisión Salud nos sigue acompañando en el estudio Jenny Márquez Sexóloga y estamos hablando sobre la salud sexual a propósito de celebrarse hoy el Día Mundial Estorado desde el año 12.010. Estamos hablando y dejé una pregunta abierta al aire, si una pareja solamente debe acudir al sexólogo cuando tienes dificultades en la intimidad o pueden ir para buscar asesoría y también tener como que ese empuje para disfrutar de una manera sana su sexualidad en conjunto. Yo te respondería a eso, a lo que le llaman medicina preventiva, es decir, ir siempre a buscar herramientas y a saber si todo está chévere y a ver qué más puedo inventar. En el caso del sexólogo, pues uno le da como un toque adicional simpático a la relación de pareja porque es bueno, si no tienes mayores problemas, hay quienes van por pequeñas diferencias diarias o porque, ay mira, no sé, queremos inventar, tenemos 10 años de casado y ya estamos cansados de siempre lo mismo, ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces ahí se le pone sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, una cantidad de opciones creativas que te permitan visualizar la vivencia de tu sexualidad desde otro punto de vista. Porque a veces, bueno, el día a día, la rutina, los niñitos, el trabajo, el que vivimos en casas multifamiliares y no tenemos como mucho espacio de inventar, hace que la cosa se vuelva como rutinaria o monótona. Entonces, cuando tú pones ideas, ciertas cosas, a veces mover hasta la cama de sitio funciona perfecto para que la pareja se emocione un poco, le das ese toque diferente, vas a adquirir herramientas de acuerdo además a tu vivencia diaria. Cada caso es particular, por eso cada pareja se le atiende de manera particular y de acuerdo a su situación, a sus necesidades, a lo que quieran experimentar, se les da la asesoría. Bueno, prevención, entonces, la clave y también educación en todo este proceso de lo que sería la sexualidad. Y como hablamos de sexualidad, vamos a hablar de la sexualidad tanto en el hombre como en la mujer. ¿Se cree que es la mujer la más tímida en la sexualidad o la que de repente tiene más tabú con respecto a lo que sería esta práctica? Recordemos que la sexualidad no solamente es el acto sexual, sino sexualidad, todo lo que conlleva nuestro género y también cómo hacemos y llevamos nuestro día a día. Pero la mujer, ¿cómo es? En consulta. Bueno, históricamente hay una tendencia a que la mujer tiene como un poco más de tabú relacionados con las experimentaciones sexuales, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, como históricamente hemos sido en muchas ocasiones criadas así como muy cuadriculadas relacionadas con la vivencia sexual, entonces es como que esto me da miedo, esto es pecado, o qué va a pasar con esto, o sea, hay como una cantidad de cosas erradas en torno a la sexualidad. Sin embargo, en el caso de los hombres yo diría que tienen ideas también erradas, pero en otros aspectos. Todavía existe muchísimo en consulta hombres que piensan que hay cosas, vivencias, experiencias, cosas creativas que no se pueden vivir con su esposa porque eso no es de esposos, eso tiene que ser con cualquier otra persona. Entonces es lo que hablábamos desde el principio, esos mitos, ideas erradas que definitivamente no nos permiten como que disfrutar nuestra sexualidad de manera fluida. Ojo, con esto no quiero decir que se permite todo, no. Pero siempre y cuando conversemos, oye, a mí me gustaría esto, bueno, pero yo no llego tan lejos, ¿qué te parece si esto lo sustituimos por tal cosa? O sea, ¿me explico? El negociar, el conversar, porque de todas todas si tu pareja te está manifestando quizás una fantasía sexual o algo que le gustaría hacer o experimentar, eso para ti tiene que ser importante de todas maneras, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Entonces en la medida en que se puedan complacer o negociar para que la cosa por lo menos se parezca a lo que mi pareja me está manifestando, les aseguro que pasan un momento chévere, pero sin tantas cortinas en torno al tema, porque es imposible que tú puedas durar 30, 40, 50 años de matrimonio así. Nos preguntan por aquí en Instagram que si esa persona quiere tener intimidad todos los días, pero su pareja no, ¿cómo negociar esto? Eso es un temazo y en mis redes sociales recientemente he hablado de eso y se cree que es que la mujer es la que no quiere relaciones sexuales y el hombre siempre es activo. Y he leído a muchísimas mujeres quejándose últimamente de eso. Sea mujer o sea hombre, negociar. La frecuencia sexual es independiente, es decir, hay uno que puede tener una alta frecuencia y otro muy baja, entonces tratar como de equilibrar o de utilizar herramientas que permitan como activarse en el camino. Una ducha juntos, un masaje en pareja, una ropita atractiva. Precisamente sobre lo que son considerados estos juguetes sexuales o como me decías que se llamaba en la parte médica. Auxiliares sexuales. Auxiliares sexuales, vamos a hacerlo en otro programa porque hemos terminado bien. Pero quedamos en el compromiso de conversar sobre esto porque es bastante importante hacer el manejo de los términos y también buscar como una concordancia también en lo que es la pareja para un mejor disfrute porque una sexualidad adecuada también nos ayuda a tener una vida saludable. Entonces esto también lo vamos a estar enfocando en una próxima oportunidad. ¿Cuáles son tus días de contacto? Perfecto. Mi Instagram, arroba holasexóloga, por allí comparto muchísima información y mi página web www.holasexóloga.com.be Gracias. 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 Gracias.